Les contamos que el reclamo del presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Kikantun, para que la construcción del muro en la frontera con Haití sea una prioridad del gobierno dominicano, encontró el respaldo de la ciudadanía. Pasamos en directo con nuestro compañero Junior Trinidad para que nos amplíe. Adelante Junior. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. El aumento irregular de nacionales haitianos a territorio dominicano es uno de los motivos que tienen algunos sectores para pedir al gobierno que inicie ya la construcción del muro. Así lo dejó ver el presidente del Partido Reformista a través de su cuenta de Twitter, lo que tuvo resonancia en la población. El mejor muro para construirlo en Haití es colaborar, colaborar con ese pueblo que ya colapsó. Es prioridad A para la República Dominicana levantar ese muro, porque se trata de seguridad. La gente ha querido decir que simplemente con el asunto este de la migración, de la entrada. No, no, no. Se trata de seguridad de Estado. Otros consideran la verja perimetral debió construirse años atrás debido a la cantidad de haitianos que se encuentran en el país. Nosotros entendemos que por primera vez un gobierno decide comenzar a construir una verja perimetral con Haití, la cual es necesaria y urgente en estos momentos que hay tanta inestabilidad política, económica y social en nuestro vecino país. Para que tengan el control mayoritario de los haitianos que están emigrando para acá, para nuestro país. Si se cree que la muralla va a controlar eso, es mejor que los soldados. Diariamente por la frontera dominico-haitiana atraviesan miles de haitianos, sin importar el riesgo o las consecuencias, mientras que la migración haitiana también está provocando preocupación en países sur, centro y norteamérica. Esto de mi parte, Elianta, yo retorno contigo al estudio.